Música Padrinos de video, señor Armando Flores Música Música Padrinos de video, señor Vicente Martínez y esposa Música Padrinos de fotografía, Luis Hernández Música Música Padrinos de medallón, de medalla Música El joven Anthony Música 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 Padrinos de traje, señor Ignacio Hernández y esposa, al centro de la pista. Música 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 Padrinos de vestido, señora Anselma Domínguez y acompañante Música 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 Abuelas de novio, señora Juana Guatemala, señora Anselma Domínguez Música Abuelos de la novia Bastino García Martínez Y Alicia Amigón Gutiérrez Y el señor Erasco Sonto Mora Teresa Organista Y Prudencia, centro de la pista Hermanas de la novia Stephanie Naomi García Soto Y Dana Lisset García Soto Hermanas del novio Hermanas del novio Silvia Vidal de Mayuga Ana Karen Vidal de Mayuga José Luis Vidal de Mayuga A todos los estadounidenses Les agradece Por su apoyo Para realizarse esta bonita boda Y lo que gusta de pasar a bailar El vals con los novios Pueden pasar Padrinos de Mariachis Erasco Soto Pablo Arriola Ken Soto Ken Soto Pueden pasar a bailar Todos los amigos de la familia De los novios Amigas 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 A ver, haga favor de darle, de darle a la novia, al novio. ¡Fuerte los aplazos para los novios! ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos para los novios! ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte los aplazos! y si vamos a ver qué es lo que va a seguir, a ver cómo me vienes a decir, qué es lo que va a seguir, si va a seguir la calabaza o qué sigue, que alguien me venga a decir por amor acá, les un año por favor ya, la calabaza, otra vez, curra nosotros, dura calabaza, dura calabaza ¿Qué es lo que está? Gordo, gordo ¡Qué onda, fruto! ¿Qué onda, cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? Chocan amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, man? ¿Cómo están, man? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, todos y todas A ver, queremos ver a las amigas de la novia A sus familiares, a ver, hay que apoyar a la novia Queremos ver que se haga una agenda larga, larga, larga Para llevar a cabo el calabaseado A ver, todas las amigas de la novia A ver, todas las amigas de la novia Todas solteras, eh, todas solteras A ver, todas las amigas de la ya ¡Qué onda, cuidan del balón! ¡Qué onda, cuidan del balón! ¡Qué onda, cuidan del balón! Que le neighbors, todos los guardan ¡Qué onda, laYUi, la COVID- democracia, lo valió Correcto, Projektas, o sollida anyone cabecmeraowej Gracias por ver el video.